Naira, Mr. Andrew, la recta del flow Héctor Music, el exclusivo J.J. Lewis Si la alegría te entrega mi corazón sincero Te regalo el sol y las estrellas Porque tú es amor del bueno Todo lo malo dejado atrás Solo déjate llevar Dame una oportunidad, baby, porque yo te quiero Yo te quiero Caminando en la mañana vi tu amor por la ventana Como estrella fugaz que se desvanece entre la nada Por ti yo estaría dispuesto a entregar mi corazón Y batirme contra el mundo pa' luchar por tu amor Llevo como un loco por la vida Jugando a alguien que me quiera Pongo mal tus ojitos, tu cara bonita Bajo la luna disney Quédate esta noche, bailemos un poquito Yo quiero que tú te enamoré del mundo pa' luchar por la ventana Yo quiero que tú te enamores de tu amor por la ventana Y la alegría te entrega mi corazón sincero Te regalo el sol y las estrellas Porque tú eres amor del bueno Todo lo malo dejado atrás Solo déjate llevar Dame una oportunidad, baby, porque yo te quiero Llelele, Llele, Llele, yo te quiero Llele, 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 yo te quiero Amar, Llele, Llele, yo te quiero Llele, Llele, yo te quiero Amar, yo quiero que te quedes conmigo Para susurrarte los poemas al oído Mirarte, besarte, quererte Y lo único que no se pare al final sea la muerte Me gustan tus ojos, tus cara bonita Cuando te veo me pones mal La dueña en mi cuerpo lo que necesitas Sin ti no me puedo controlar Dale, mami Dale, mami Dale, mami Dale, mami Llele, diga tu cuerpo Déjate fluyo y veras Quiero que te quedes conmigo Y que me puedas amar Llele, diga tu cuerpo Déjate fluyo y veras Mi corazón es solo tuyo Yo te lo quiero regalar La alegría en mi cuerpo lo que necesitas Solo para ti de corazón Te parte la recta del flow Si la alegría te entrega Mi corazón sincero Te regalo el sol y las estrellas Porque tú es amor del bueno Todo lo malo déjalo atrás Solo déjate llevar Dame una oportunidad Baby, porque yo te quiero Llele, Llele, Llele Mayro, Gabi from Cuba Llele, Llele, Llele la Con Mr. Andrew Llele, Luis Era quimista Llele, Llele Víctor Muzzi, el exclusivo Solo para ti